¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy nos acompaña del estudio el abogado Rafael Comte, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con él vamos a conversar en torno a la consulta popular, cuya admisión en la Corte Constitucional se dio el día jueves recientemente pasado, iniciando así el trámite correspondiente para su ejecución. La Corte Constitucional deberá calificar las siete preguntas enviadas por el Ejecutivo y según los plazos y términos establecidos en la normativa electoral y constitucional, la consulta popular anunciada por el Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, podría realizarse entre enero o febrero del 2018. Rafael, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias Alberto. Sabemos de lo corto de tu tiempo y es una dispensa muy especial. Gracias a la invitación. Antes de iniciar nuestra conversación, revisemos cuáles son las preguntas propuestas por el primer mandatario para la consulta en un informe que nos ha preparado Astrid Zingre de la Redacción de Opinión y Noticias. Cumpliendo con los requisitos que se establecen en la Constitución al Presidente de la República, Lenín Moreno, en su enlace Ciudadano realizó la presentación de las siete preguntas que serán consultadas en el próximo referéndum. A continuación le damos a conocer las interrogantes por las cuales usted deberá decidir. La primera pregunta establece si usted está de acuerdo con que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación en la vida política del país. Que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. Podemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. La segunda establece si está de acuerdo con que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo. La reelección indefinida debilita a la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. La tercera pregunta señala si está de acuerdo con que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana, así como dar por terminado el periodo de sus actuales miembros. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un Consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes? Delitos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como dice, como dice, como reza la Constitución de Montecristi. La quinta pregunta establece si está de acuerdo con que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. Nunca más desastres como el de Sarum. La sexta pregunta establece si está de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvaría que está en vigencia. Posteriormente, trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción. Y la última pregunta señala si está de acuerdo en incrementar la zona intangible y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, voy a hacer bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuni y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera de Gritete, la tercera parte. Ante esto, la Corte Constitucional deberá calificar los planteamientos antes de que el Consejo Nacional Electoral deba llamar a los ciudadanos a votar en las urnas. Rafael, no vayamos directamente al tema de las preguntas. Veamos primeramente la constitucionalidad o la lógica constitucional de la Constitución vigente. Dentro de esto, ¿tú qué consideras? Esta es una constitución que se la ha llamado o se ha dado en denominarla como una constitución que ha creado o que ha visibilizado los derechos por mucho tiempo ocultos de la generalidad del pueblo, de la generalidad de la ciudadanía. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, en efecto. Mira, la Constitución del 2008 se ha dado en llamar una constitución de derechos y efectivamente ha incorporado varios. Entre esos, por ejemplo, uno pertinente al tema de la conversación de hoy, que es el de participación ciudadana. En ese sentido, la consulta popular, que es un instrumento donde se ejerce de manera plena esa participación ciudadana y, en mi opinión, se hace real el concepto más pleno de la palabra democracia, que es en el cual el pueblo tenga la posibilidad de opinar sobre temas trascendentes, es una figura que existe por primera vez desde la Constitución de 1967. 67. Es decir, en las últimas cuatro constituciones de las 20 que tiene el Ecuador, 67, 78, 98 y 2008, se incorpora esta figura en la consulta popular. Y la del 2008 supone un cambio importante respecto a las anteriores, porque las anteriores solo podían ser sobre lo que se llamaba temas de trascendental importancia para el país. Ahora, el presidente de la República puede consultar sobre cualquier tema que él le considere pertinente. De hecho, eso fue lo que posibilitó en la consulta popular del 2011, que el expresidente Correa consulte sobre temas como la pelea de gallos, la corrida de toros, los casinos, que no eran precisamente de trascendental importancia. Ahora, dicho esto, el ejercicio de la consulta popular, en principio, en mi opinión, como concepto de ejercicio de la participación ciudadana, que es un derecho que tenemos los ciudadanos de ser consultados para que el gobernante tome las mejores decisiones, es perfectamente lógico y viable y pertinente. Dentro de ese esquema, la creación de la consulta popular, dentro del esquema, por ejemplo, que permitió o viabilizó la posibilidad de cambiar leyes, de crear nuevas leyes, y en muchos casos, leyes que contenían principios hasta cierto punto un tanto contrapuestos con lo que anteriormente se venía practicando. Por ejemplo, situaciones en el Código Orgánico Integral Penal, situaciones en el campo tributario, en donde se cambia el concepto, ya no es el concepto de capacidad contributiva, sino de capacidad económica. Una serie de cuestiones que se van cambiando dentro de la Constitución a partir de la del 2008. ¿Tú consideras de que se debía haber tratado primero esos conceptos que crearon o que han creado situaciones álgidas antes que los que se están tocando? ¿O está bien para empezar con los que se están tocando? Mira, yo creo que, es decir, el hecho de consultar ya es un paso positivo. Ahora, yo en lo personal tengo reparos, necesidades de que se precisen ciertas cosas, algunas interrogantes e inquietudes sobre las preguntas en concreto. Ya, ¿cuáles? Cuando entremos a ver una por una, yo te las voy a indicar. Ahora, en términos generales, creo que la consulta popular, planteada tal como está, no atañe en lo fundamental a la reforma política que el Presidente de la República tuvo la gran oportunidad de acometer. De las siete preguntas, solo dos van en la línea de la reforma política. La del tema de la reelección y el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Sobre esos dos en particular, tengo algunos reservas y comentarios que hacer. Las otras siete preguntas, dos sobre los temas de derechos de la naturaleza o ambientales, que también sobre eso hay que comentar. De las otras tres preguntas, una es sobre el tema de la ley de plusvalía, que en el fondo no se le está preguntando al pueblo otra cosa, que usted está de acuerdo con que yo, Presidente de la República, envíe un proyecto de ley para derogar la ley de plusvalía. Claro, así es. Es decir... Eso se lo pudo haber hecho directamente. Claro, pero ahí hay una coyuntura política que en mi opinión primó en la decisión del mandatario, que fue, como yo no tengo mayoría en la Asamblea que me asegure que me la va a derogar, le doy la fuerza de un mandato popular ante el cual el legislador no se va a negar. Muy buena, inteligentemente jugada. La otra es el tema de la... La reelección. De la reelección indefinida. Bueno, no, esas son dos de la reforma política. La otra es el tema de los delitos sexuales. Ya. Que la no prescripción bastaba hacer una reforma que todo el mundo iba a apoyar de incorporarlo como un delito imprescriptible en el Código Orgánico Integral Penal. Claro. No era necesario en sí mismo, efectos ya de resultado jurídico práctico y efectivo, hacer esa consulta. Más allá de que no está de más que involucrar a la ciudadanía para que con la fuerza que supone su pronunciamiento le dé solidez a un tema urgente, como es el hecho de que los abusos sexuales no prescriban. ¿En la Constitución no se consideran imprescriptibilidades o prescriptibilidades de alguna forma? Sí, de varios otros delitos. Ya. Pero este en concreto no. Ya. El hecho de que se lo incorpore como imprescriptible ahora estos delitos en la Constitución no supone que no lo sean si se los incorpore en el Código Orgánico Integral Penal. Claro. Lo único que se hace es que se le da fuerza constitucional para que mañana más tarde alguien, que no lo va a hacer, obviamente, pretenda reformar la Constitución para que estos delitos dejen de ser prescriptibles. Lógico. Cosa que no va a pasar. O sea, el efecto jurídico era el mismo. El efecto jurídico era el mismo. Por eso, entonces, si ya vamos, comenzamos a, en mi opinión, a matizar las preguntas de la consulta popular, la de la plusvalía es un proyecto de ley que por la coyuntura va con el mandato popular. El de los delitos sexuales es lo que acabamos de comentar. El tema de las dos preguntas que hacen relación al tema de la minería. ¿Qué piensas de eso? Por ejemplo, yo escuchaba ahora a unos expertos petroleros y de temas de orden ambiental. Ellos decían, respecto a la minería metálica, que esta no pueda ser hecha en zonas intangibles, áreas protegidas y centros urbanos, eso ya existe en la Constitución y en la ley de minería. Con una salvedad interesantísima. La Constitución lo señala como prohibido, pero le da la posibilidad de que el presidente de la República excepcione. Claro, así es. Claro. Efectivamente. Esa excepción no ha sido quitada vía la pregunta de la consulta popular. Es decir, a la larga, aun cuando se ponga una pregunta y el pueblo diga, no minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, siempre el presidente de la República podrá excepcionar. Entonces, lo interesante hubiese sido quitar la excepcionalidad. Quitar la excepción. Hubiese sido, ahí sí, dar una respuesta contundente respecto al tema de la minería metálica. Y definitivamente que había zanjado el tema. Exactamente. En el tema del Yasuní. Lo vemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve con Rafael Comte, con quien estamos analizando los temas de la consulta popular. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con el abogado Rafael Comte, catedrático de Derecho Constitucional, en la Facultad de Euroexploiencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Rafael, para ir concatenando el tema, tenemos una pregunta que está dirigida netamente al tema referéndum. Vamos a ir de una en una. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Esto aquí habla de que podría ser considerado como parte de un referéndum. ¿Hasta qué punto se puede, no se puede, qué connotaciones tiene y si esto cumpliría el requisito de constitucionalidad? A ver, mira, ahí hay un tema muy interesante sobre eso. Es decir, en Perú el año pasado se aprobó una ley que se llama de muerte civil que es para inhabilitar en el ejercicio de cargo público y otros similares a los que se plantea en la pregunta de la consulta popular. Un interés, un importante constitucionalista peruano José Alba Castillo escribió un artículo que se llama Impopular porque él sostiene y de ahí tal vez lo impopular de su criterio pero jurídicamente muy interesante que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Es decir, la lucha contra la corrupción es importante. Nadie va a estar en contra de que se tomen medidas para luchar contra la corrupción. Pero en mi opinión hay que tener cuidado. ¿Por qué? Primero, en esta pregunta en concreto porque es interesante leer las preguntas con todos sus anexos que fue lo que ha presentado a la Corte Constitucional y mira tú allí. La persona queda inhabilitada para ocupar cargos públicos de elección popular contratar con el Estado pierde los derechos de participación entre otros no puede votar en las elecciones y en ese caso concreto de votar en las elecciones en un periodo que puede ir de 10 a 25 años. y en los otros casos es de por vida. Y ahí hay que estar atento a una situación. La proporcionalidad. No todos los delitos mal llamados contra la corrupción porque el Código Orgánico Integral Penal no los tipifica como delitos contra la corrupción sino como delitos contra la eficiencia de la administración pública los llama. Pero más allá de ese tema de esa situación no los delitos son varios no todos son iguales en gravedad. De hecho no todos los delitos contra la corrupción son imprescriptibles. Hay unos que no lo son. Eso evidencia que hay unos delitos más graves que otros en ese campo. No todos tienen la misma pena. Es decir si alguien comete un delito de los llamados contra la corrupción y tiene una pena por uno de ellos que no es imprescriptible como la asociación ilícita que tiene una pena de un año tendrá la misma sanción de muerte civil de aquel que cometió peculado que probablemente es el más grave de todos o lavado de activos que tiene una pena muy grande. Eso por un lado. Por otro lado la misma constitución habla de la rehabilitación que la rehabilitación de aquella ya persona que ha cumplido la pena es decir como se dice le pagó a la sociedad el delito que cometió la rehabilitación supone dos cosas regresar al estatus jurídico que la persona tenía antes de y que se le cancelen sus antecedentes de hecho el artículo 11 de la constitución ecuatoriana habla de que una de las causales de no discriminación es el pasado judicial entonces yo comprendo que este es un tema un poquito delicado porque si uno no lo dice y se lo entiende con precisión vaya a entenderse que uno está en contra de que se combata la corrupción no es eso bajo ningún punto de vista lo que hay es necesidad de precisar por ejemplo bien pudo la pregunta determinar proporcionalidades en el Perú mismo en ninguno de los casos que atacó esta ley de muerte civil era de por vida eran por tiempos máximos cabría entonces cabría entonces la reforma al concepto para que esto se regule mediante una ley aparte me parece a mi que si el tema está en que esto supone una enmienda constitucional y ya al ponerla dentro de la constitución ya eso no es posible tal vez hubiese sido mejor tratarlo como la posibilidad de que el presidente de la república el pueblo le diga si usted presente una ley y esa ley si guarde estas consideraciones que acabamos de señalar dentro de las potestades de la corte constitucional está la posibilidad de que puedan reformar la pregunta o reformularla si la corte constitucional puede reformular la pregunta y podría reformularla en ese sentido podría reformularla en el sentido de que considere estas situaciones en tanto la corte constitucional entienda que habría potencialmente derechos constitucionales que podrían estarse vulnerando a través de este tipo de esta pregunta además considerando considerando de que nosotros no tenemos una sancionabilidad perpetua así es no existe la cadena perpetua pero acá supone una pena perpetua y una cosa más que no hay que dejar de decir no tenemos una administración de justicia todavía que garantice la seguridad de que aquel que fue finalmente sindicado fue porque había razones entonces ya resulta hay que tener cuidado en el fondo lo que yo opino es que hay que tener cuidado con estas declaraciones grandilocuentes contra la corrupción porque podrían resultar líricas porque podrían ser líricas y a la vuelta de muchos años nos damos cuenta que creamos un monstruo un monstruo no aplicable no aplicable en la práctica claro para garantizar el principio de alternabilidad hace la pregunta ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la república del ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo recuperando el mandato de la constitución de Montecristi dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la asamblea nacional el 3 de diciembre del 2015 sobre eso yo quiero dejar señalado lo siguiente mira cuando la corte constitucional hace exactamente dos años por estos días dio su dictamen para la viabilidad de las enmiendas constitucionales en el caso de la reelección indefinida la corte constitucional dijo si es valedero palabras más palabras menos es valedero enmendar la constitución para que haya la reelección indefinida porque el hacerlo supone el pleno el pleno ejercicio de los derechos de participación de los electores ya entonces si en mi lógica si la corte constitucional es coherente con ese pronunciamiento y no ha cambiado la corte constitucional que no ha cambiado que siguen siendo los mismos miembros debería creería yo el sentido lógico me hace creer que tendría que decir no señor esa pregunta usted no la puede hacer porque sería regresiva en derechos que la constitución ecuatoriana expresamente señala que no puede reformarse la constitución en temas que supongan regresión de derechos la regresividad está prohibida entonces ahí hay un tema muy interesante vamos a estar expectantes que hace la corte constitucional ahora brincándonos un poquito del tema del tema netamente jurídico académico que estamos tocando ¿cuál crees tú que sería la consecuencia política de la negativa de incluir la pregunta en la consulta? aquí hay un tema de orden político que no se puede soslayar evidentemente aquí hay existe en el Ecuador una disputa política muy fuerte muy fuerte entre el expresidente de la república y el actual aunque mucha gente sostiene que es tongo sí pero yo creería que hay un tema de redefinición de fuerzas y de liderazgo y que el presidente de la república busca con esta consulta popular legitimar su liderazgo y sentar con claridad ganando el sí como creo yo que va a ganar claramente decir yo soy el que manda y la pregunta de la reelección indefinida si prospera inhabilita a que Rafael Correa vuelva a ser candidato entonces no podemos tampoco dejar de señalar que hay una circunstancia de orden política a través de eso más allá de que conceptualmente alguien podría señalar no con poca razón que la democracia vive de la alternabilidad y que está bien que no haya reelección indefinida pero tampoco podemos dejar de señalar que hay una intencionalidad claro es evidente es evidente ¿tú crees que llegue a darse algún momento dado un enfrentamiento muy fuerte entre las dos facciones de Alianza País la de oposición y la que está pro Lenín? yo creo que yo creo que el rompimiento de Alianza País es una crónica de una muerte anunciada y entre otras razones el no envío de la ley de plusvalía a la asamblea es dilatar esa definición por eso lo envía con el mandato popular de la consulta hay otra cosa adicional ¿qué va a pasar cuando el presidente de la república envíe la necesaria reforma al código orgánico monetario financiero para viabilizar el dinero electrónico que ya los asambleístas cercanos a Correa han señalado que están en desacuerdo la autorización para la banca privada exactamente para que la utilice la banca privada ahí va a haber un conflicto ¿qué va a hacer ante esa situación el presidente de la república? no va a volver a consultarle al pueblo cada vez y cuando pero esa viabilidad si es factible incluso bajo resolución del banco central bueno sí pero hay otros analistas yo he escuchado decir que es necesario reformar el código orgánico monetario el código orgánico porque ahora si no fuese pues necesario pero ya habrá otro foco de conflicto algunos se van dando ¿está usted de acuerdo con el enmendar la constitución de la república del ecuador para reestructurar el consejo de participación ciudadana y control social así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad para evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo ser el caso anticipar la terminación de sus periodos yo veo aquí varias cosas claro hay varias cosas la pregunta va para efectos de que cesen en sus funciones los actuales miembros del consejo de participación ciudad que de hecho ahorita están en el proceso de elegir al nuevo contralor por ejemplo ese proceso está en camino ahora muy bien vamos a suponer gana el sí y en el mes de febrero marzo cesan en sus funciones se entendería que hasta esa fecha no han elegido al contralor ni a ningún otro de los de los autoridades que ellos nombran que ellos les corresponden dice la lo enviado por el presidente de la república a la corte constitucional que se conformará un consejo transitorio de siete miembros de ternas por parte de la asamblea nacional de ternas que él envíe es decir el presidente de la república le va a decir a la asamblea señores aquí hay 21 nombres usted escoja siete no dice la pregunta yo creo que la corte constitucional va a tener que precisar eso que tipo de mayoría se necesita en la asamblea para eso se entendería simple se entendería simple pero también alguien podría decir si yo quiero que sean nombres de pleno consenso y que se garantice su idoneidad pues que sea dos terceras partes o absoluta eso no está precisado ahora otra cosa una cosa importante aquí ese consejo transitorio va a durar de marzo del 2018 hasta junio del 2019 cuando conjunto con las elecciones de alcaldes y prefectos por votación popular elijamos ya el consejo definitivo de participación ciudadana que durará cuatro años en sus funciones y que cada vez que votemos para alcalde votaremos para estos miembros de este consejo esas personas para renovaciones parciales no todos duran cuatro años ahora estas personas no podrán ser candidatizados por partidos y movimientos políticos y entonces las organizaciones sociales los candidatos no podrán haber sido miembros de partidos políticos los cinco años anteriores pero volvamos un instante al consejo transitorio ese consejo transitorio tiene un poder tremendo ¿por qué? porque ese consejo transitorio va a llevar a cabo hasta el 2019 los concursos que fueran del caso y esos ya se quedan las autoridades que designen ya se quedan se quedan hasta el 2019 que haya esta votación popular y ese nuevo consejo nombrará nuevos esos nuevos consejos nombrará los que faltan los que corresponda nombrar cuando les toque finalizar sus periodos vamos a hacer una pausa chiquita porque está interesantísimo hacemos una nueva pausa en mesa análisis política y actualidad recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales nuestra página de facebook es ucsgtv y en twitter digite ucsg sub-tv ya volvemos no se vayan estamos de regreso en mesa análisis política actualidad nos estamos conversando sobre los temas de la consulta popular que impulsa el presidente Lenín Moreno con el abogado Rafael Comte catedrático de derecho constitucional de la facultad de jurisprudencia escuelas de derecho de la universidad católica de santiago de guayaquil Rafael estábamos habíamos interrumpido en el proceso sobre la pregunta en torno al consejo de participación ciudadana este consejo de participación ciudadana temporal que se vería nombrado o se vería escogido vamos primero a la elección de ese consejo el rato en que le llega a la asamblea en donde existen 75 asambleístas 75 74 74 asambleístas de alianza país y se considere porque no dice la pregunta otra cosa la mayoría simple de hecho van a poner a los que ellos quieren sí ahora mira precisamente el presidente de la república creo yo que tomó nota y se dio cuenta y dijo yo entiendo de del poder que le estoy dando a este consejo transitorio pero no se preocupen que voy a poner a enviar a las personas de mejor probidad entonces aquí hay un tema muy interesante vamos a estar expectantes quienes son estos 27 hombres justos que van a tener una función tan importante y como tú bien dices bueno vamos a ver qué pasa en la asamblea porque ahí hay un tema importante quienes van a ser escogidos a mí lo que me preocupa es el tremendo poder que va a tener este consejo transitorio claro es un hecho este consejo transitorio va a estar en condiciones en el casi un año que va a estar en funciones de evaluar el desempeño de las autoridades de control y eventualmente decidir cesar los en sus funciones ¿tendrán tiempo para eso? ¿no crees que un análisis a ese nivel de procurador de fiscal fiscal general miembros del consejo de la circunstancia defensor del pueblo defensor público superintendentes ¿tendrán tiempo para eso? ahora no ahora fíjate tú una cosa interesantísima estas personas estos miembros de estos misionarios pueden ser enjuiciados políticamente por las dos terceras partes de la asamblea y hay si destituidos ya ahora resulta que un consejo transitorio de siete miembros designado por mayoría simple designado por mayoría simple de nombres del presidente de la república va a tener más poder que las dos terceras partes de la asamblea depositaria de la representación ciudadana ahora el problema que yo le veo al tema del consejo de participación ciudadana es yo no me iría por el lado de la probidad o de la honestidad de estas personas sino de su capacidad porque yo no tengo nada que objetarle a los actuales miembros del consejo de participación ciudadana incluso hay unos dos con los cuales tengo cierta relación de amistad pero no le veo la capacidad de como cuerpo colegiado de escoger realmente a los mejores porque están imbuidos totalmente en una sola línea política ¿no va a pasar lo mismo en esta ocasión? a eso voy yo primero el transitorio que tiene evidentemente una conformación sin duda política si los nombres los envía el presidente y los escoge la asamblea por más que sean ciudadanos de primer nivel terminarán siendo favorecidos por cierto nivel de inclinación política y en la asamblea al ser de mayoría simple los escoge Alianza País exacto ahora por otro lado habría que preguntarse ¿qué nos garantiza que cuando esos ya los futuros electos por el voto popular tengan también la idoneidad para ser imparciales justos en escoger a la nueva autoridad de control no olvides tú recuerdas que antes de la revolución ciudadana estas personas de los organismos de control eran elegidos por ternas cruzadas y por el congreso eso se cuestionó porque se decía que tenía una carga política muy grande yo por ejemplo eso está intocado es decir vamos a continuar con este proceso de escogitamiento a través de comisiones ciudadanas procesos de selección de meritocracia y demás pero por qué no un poco vemos en el derecho comparado en uno de los países de américa del sur solo por darte un dato el contralor general del estado es nombrado por el partido político de oposición que tiene mayor número de asambleístas de miembros en la asamblea me parece interesante es bien interesante porque si el contralor que es el juez de cuentas entonces si yo soy un presidente de la república que no tengo nada de que preocuparme porque voy a hacer un manejo transparente de las cuentas que sea mi auditor alguien que no pertenezca a mi partido sino al principal de la oposición y así se puede encontrar otros mecanismos que intervengan por ejemplo las facultades de derecho de las universidades los colegios de abogados para formar parte de estos procesos de selección a mi lo que me temoriza a mi lo que me temoriza y no porque esté en contra de Alianza País que no lo estoy yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie soy un observador de las realidades a mi lo que me temoriza es la ideologización en una sola línea ¿qué piensas de eso? claro es decir de lo que se trata es que toda la sociedad esté representada y que las minorías tengan su espacio que no los tienen ahora mira tú por ejemplo un dato que tiene que ser reformado y eso ha quedado intocado era una buena oportunidad la consulta popular si Alianza País saca el 50% de los votos ¿por qué tiene el 75% de representación en la asamblea? método de Jhon supone entonces una representatividad que no corresponde a la realidad del voto popular esa posibilidad fue pudo bien sido abordada en la consulta popular como otros temas que fueron intocados como por ejemplo el tema de la que la comunicación que es un derecho no puede ser pues que sea un servicio público eso tendría que haber sido modificado aprovechemos esto aquí es como cuando uno se encuentra con un amigo médico y enseguida va a la consulta nos encontramos con el amigo constitucionalista ¿cuál es la diferencia entre para que lo conozcan nuestros televidentes entre considerar a la comunicación como derecho público y considerar a la comunicación como un derecho ciudadano a ver lo que la constitución como un servicio público un servicio público y un derecho ciudadano señaló que la comunicación sea un servicio público así es cuando realmente la ¿qué consiste eso? es decir ¿qué genera el considerarla un servicio público? la consideración de servicio público supone la necesidad plasmada en la ley orgánica de comunicación que ese servicio público tiene que ser regulado limitado por parte del estado por parte de la SECON CORDICON SUPERCON todo este tipo de organismos al coctel y compañeros exactamente pero cuando es un derecho es otro tipo de cosa porque los derechos ciudadanos y la comunicación evidentemente es un derecho ¿cómo puede alguien negar que los ciudadanos tenemos el derecho de que se nos comunique y de comunicar es verdad de manera veraz comprobada sin censura previa pero yo ¿cómo ejerzo ese derecho si no está catalogado como tal y está catalogado como un servicio público similar a cualquier otro servicio público como puede ser por ejemplo la provisión de agua potable de energía eléctrica hospitales etcétera entonces hay una diferencia conceptual de fondo pero no se lo tocó en la asamblea y el presidente más bien se manifestó como que todavía no había definido claro era uno de los temas que se creía iba a ser consultado hace pocos días ya luego del día lunes el 2 de octubre el presidente de la república dijo lo que pasa es que la ley de comunicación tiene cosas buenas dijo el presidente entonces como que la impresión que da es como que él no ha estado muy seguro de hacer este cambio importante de plantear ese tipo de preguntas a mi criterio muy particular la ley orgánica de comunicación tiene dos fallas tremendas la una el considerar a la comunicación como un servicio público primero y el segundo incluir la responsabilidad ulterior ¿por qué? porque la responsabilidad ulterior es la forma de crear una especie de autocensura si dejamos la responsabilidad ulterior dentro del código penal para que tú respondas individualmente por una acción es diferente es correcto por supuesto que es así porque eso que como tú bien señalas genera una limitación al momento de yo comunicar porque tengo que tener cuidado por las responsabilidades futuras que se me vienen porque no es aplicada al periodista ni a quien cometió el ilícito sino que es aplicada al medio así es entonces si yo pongo en riesgo al medio si hoy día hablo alguna barra basada y pongo en riesgo al medio de la universidad católica posiblemente el rector me despida claro y ahí comienza entonces un juego delicado de hasta dónde llegas tú en decir lo que dices y hasta dónde el medio al que representas dice este me está haciendo meter en problemas claro así es entonces las cosas no pueden ir por ahí volvemos inmediatamente hacemos un último corte hacemos la última pausa en mesa análisis política de actualidad y regresamos con el final de nuestro programa siga con nosotros no se vayan que tenemos más cosas sobre la consulta popular estamos de vuelta con las conclusiones de nuestro programa y no sólo con eso sino con unas cuantas observaciones más al proceso en sí Rafael ya habíamos tocado el tema de la no prescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños niñas y adolescentes ¿a qué atribuyes tú de que se incluya esto esta no prescriptibilidad? ¿cuál es la consideración psicológica jurídica hasta cierto punto? yo creo que todo gobernante ya ha sucedido en el pasado en las consultas populares la consulta popular tiene siete preguntas probablemente hay dos que políticamente le son importantes que es el tema de la reelección y el tema del consejo de presencia ciudadana pero bien vale la oportunidad de incluir una pregunta que tenga amplio consenso en la ciudadanía una pregunta ganadora para que un poco arrastre ya lo hizo Correa cuando el tema de las peleas de gallo y de los toros y del casino y entonces esta pregunta que si bien es cierto tiene esa consideración tiene mucho más importancia y relevancia que las anteriores obviamente pero indudablemente es una pregunta pues que en el sentido lógico me hace suponer que debería tener el 100% de aprobación entonces es una pregunta que da respuesta a un clamor ciudadano de que es obvio existe de la preocupación que todos tenemos que un delito tan delicado como ese no prescriba y vaya en la línea de proteger a nuestros hijos me decía alguien con quien consulté también de que el tema radicaba o radicaría en que normalmente dentro del periodo en que el niño crece ya prescribió el delito pero que cuando ya es adulto no tiene la opción de denunciar lo que le ocurrió de niño esto no podría generar un problema de que personas aleguen haber sido violentados cuando niños en afán de lograr una venganza o vendetta de alguien bueno es que un poco también es que claro pero también eso nos lleva el cuidado que hay que tener en general de plantear preguntas o debates en la sociedad mientras no atacamos la necesidad de una administración de justicia técnica transparente imparcial justa en sus decisiones volvemos al mismo problema función judicial porque y sobre ese tema no se ha dicho nada entonces ¿qué va a pasar con el tema de la administración de justicia cuando acometemos en este tipo de mayores penas y es un poco parte de lo que hablábamos antes de la muerte civil si no tenemos una administración de justicia que nos garantice que si lo que vamos a hacer es consecuencia de un proceso absolutamente transparente y justo veamos de parte del público la aceptación que ha tenido el tema de la consulta popular pongan la claqueta para poder analizar esa parte mira el 74% de los ecuatorianos está de acuerdo con una consulta popular en la sierra 77% está a favor en la costa y 74% y 83% en la amazonía ¿qué piensas? ¿qué idea te da? ¿es absolutamente ganadora? ¿tú crees de que se mantengan esos mismos porcentajes en la respuesta afirmativa? sí ahora históricamente en el ecuador ha pasado de que las consultas populares no terminan siendo salvo por una minoría respondidas las preguntas en atención al contenido de la pregunta en sí mismo sino el momento político y quién lo consulta cuando la consulta popular o el referéndum que el ingeniero Febrez Cordero propuso para que los independientes puedan ser candidatos algo evidentemente necesario importante y que ahora nadie lo puede discutir y que era una pregunta absolutamente ganadora la coyuntura política hizo que pierda esa votación que pierda esa votación lo cual lo que fue raro fue extraño y lógico fue lógico es decir a lo que yo voy es que la consulta popular y ya de hecho he visto que los líderes de los partidos políticos más importantes del país el señor Jairal el señor Lazo y otros más todos abiertamente sin entrar en el análisis de la pregunta individualizado individual o reflexionar han dicho vamos el alcalde de la ciudad etcétera han dicho vamos a votar sí pero ahí viene una cuestión interesante has visto si existe algún pronunciamiento detallado o general por parte de Rafael Correa bueno yo lo que he visto es que Correa sostiene que esto se trata de un golpe de estado plebiscitario él ha definido que la consulta popular es un golpe de estado plebiscitario debo entender que lo que quiere decir es que esto es un golpe de estado en términos de dejarlo a él de lado a través de un pronunciamiento popular masivo ¿tú crees que él haga propaganda por el no? yo creo que inevitablemente va a tener no solo él sino la línea más dura del correísmo de alianza país hacerlo porque si no lo hace no está siendo coherente consecuente con lo que acaban de decir por un lado pero también los pone en mi opinión en una situación un poco complicada porque a nadie le gusta perder con el 80% en contra salvo que ellos consideren y habría que ver todavía el margen de maniobra que el correísmo tiene y Correa también aunque limitado por su ausencia del país pueda creer que una campaña muy fuerte pudiera revertir porcentajes tan altos de apoyo como aparentemente existen en este momento ¿volverá Rafael Correa para eso? yo creo que sí yo creo que él es un político nato que si él a su estilo de antes y de ahora se la juega y para bien o para mal esa es su condición política y él yo creo que si es coherente y consecuente con lo que dice vía Twitter desde Bélgica debería de venir a enfrentar políticamente la situación al costo para todos de lo que eso suponga interesante tu posición te agradezco profundamente por haber estado con nosotros Rafael como siempre pues tus expresiones son muy claras muy amable muchas gracias agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad hasta pronto y lo hago no sin antes dejarles un mensaje por la paz busquen la paz diariamente persiganla traten de encontrarla en cada acción que tengan en cada acción que den en cada mensaje en cada palabra y a través de esa paz lleguen a la acción hasta pronto Mesa Análisis Política Mesa Análisis Política Mesa Análisis Política Mesa Análisis Política